Bien, otro parrandero, otro artista caldeño que viene por acá por primera vez y es mi estimado amigo el Jotachero, así se llama, ese es su nombre artístico recibámoslo con un aplauso por favor Bueno, muchas gracias a todos ustedes, todos los que están presentes al señor Alcamarógrafo, a los amigos del estudio, a don Orlando y muy especial para todos ustedes los que están presentes acá Yo voy a interpretar unas canciones que son de mi propia autoría La primera canción es una canción que titula Pandemia Letal Dicen que de la China llegó Pandemia Letal Que mató mucha gente más que guerra mundial, que contagió a los pueblos nadie pudo escapar Nos puso en cuarentena, maldito virus fatal Llegó el coronavirus y a todos mató el estrés Y fue en par huevazos que el mundo quedó al revés Llegó el coronavirus y a todos mató el estrés Y fue en par huevazos que el mundo quedó al revés En par huevazos Y fue en par huevazos Que el mundo quedó al revés En par huevazos Llegó el COVID-19 y todo el mundo cambió Muchos murieron de espanto Pero a mí no me asustó De parranda con mujeres tomando estaba en un bar Y del guayabo que tengo ese sí me va a matar Y del guayabo que tengo ese sí me va a matar Llegó el coronavirus y a todos mató el estrés Y fue en par huevazos que el mundo quedó al revés Llegó el coronavirus y a todos mató el estrés Y fue en par huevazos que el mundo quedó al revés ¡Huépale! ¡Huépale! Este año no habrá buñú en los parrandes Les doy una pilla El niño Dios no vendrá No hay entrada ni salida Atrevido recién maco Lograron comprar sin IVA Pero al paso en la frontera Los paró la policía Pero al paso en la frontera Los paró la policía Llegó el coronavirus y a todos mató el estrés Y fue en par huevazos que el mundo quedó al revés Llegó el coronavirus y a todos mató el estrés Y fue en par huevazos que el mundo quedó al revés